Adelante. Bueno, hablemos de los hongos cuando aparecen en el sustrato de las plantas. Es innumerable la cantidad de veces que la persona me ha preguntado, Carlos, mira, estoy encontrando este hongo creciendo en la tierra de mi planta y quiero destruirlo porque soy así. Entonces, es importante informar a las personas que los hongos realmente, cuando ya aparecen así, que es el cuerpo frutal, que es básicamente la fruta del hongo, ya el micelio ha crecido a través del sustrato a diestra y siniestra y la planta no está mostrando ninguna señal de estrés. Esto generalmente es un indicador de que el hongo, ya sea o está viviendo su vida aparte de la planta, pero en un lugar, o muy seguramente está asociado a la planta. Hoy en día, la biología de las plantas y los hongos conocemos, estamos empezando a conocer mucho, pues estamos empezando a enterarnos que hay hongos que viven dentro de la planta y la cuidan toda su vida. Y al final, cuando la planta muere, ellos consumen los restos de la planta. Es básicamente como, digamos, nosotros con el ganado. Ellos, los hongos, están en el sustrato degradando sustancias y materiales que bacterias y otros microorganismos no pueden descomponer y en este sentido están haciéndole un favor a la planta. Los hongos que le hacen daño a las plantas rara vez son visibles y si son visibles es una persona altamente entrenada que es capaz de discernir cuando es un hongo patógeno o un hongo fitopatógeno es el término apropiado. Los hongos fitopatógenos tienden a aparecer en ambientes desbalanceados, en monocultivos, en viveros, bueno, realmente que es un monocultivo gigantesco, en sistemas con baja biodiversidad. Pero en sistemas con alta biodiversidad, en potes sencillos, en un jardín, es bastante raro encontrar una plaga de hongos fitopatógenos. Entonces, recuerden esto, cuando vean aparecer honguitos en su planta y la planta no está mostrando señales de estrés, los hongos casi siempre están haciéndole un favor a la planta. Así que la próxima vez que vean un honguito en su planta, cuídela. Ahora, ¿qué pasa cuando tú no estás seguro si el hongo es fitopatógeno y sí ves señales de estrés en la planta y tú sientes realmente que es un hongo? Un otro patógeno que está amarrado al sustrato de la planta. ¿Qué pasa mucho en Panamá? Porque aquí tienden la gente a comprar y vender tierritas negras que generalmente vienen contaminadas con todo tipo de porquerías. Hay muchas formas diferentes para subsanar esa tierrita negra que compraste barata. Una de ellas es el calor. El calor en cualquier forma por tiempo prolongado. Uno, sancochas la tierra, le echas agua caliente. O dos, la metes a un horno o a un microwave, lo cual tu familia tiene que pedirle permiso primero. O tres, la solarizas, que la mejor forma de hacerlo en Panamá es agarrarla, meterla en una bolsa negra y dejarla que el solar sancoche dos o tres días. Entonces, esta mata todo lo que hay en el sustrato. Esto es bueno porque elimina patógenos, pero es malo porque también elimina los organismos buenos. Pero tú puedes usar productos como planta feliz y compost para reinocular organismos beneficiosos en tus cultivos. Así que esas son informaciones sencillas de qué pasa cuando hay hongos creciendo en el sustrato de mi planta. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.